Bien ¿Para cuántas se van a hacer? ¿Entonces no se ve cuánto vamos a comer? No se ve conmigo, sale a 50 pesos al kilo ¿Y esos cuántos kilos son? Estos van a hacer el próximo... 10 y medio o 2 kilos Ok, dame la receta Pues primero, le echas la... la mayonesa, la cápsula y este... la mantequilla Ajá Y lo revuelve todo y se lo echas al pescado así, ya que está abierto la mitad se lo echas con una brochita Por todos lados Por la parte de adentro de la carne nada más Ajá Ya después, te pones a freír la mantequilla tomate, cilantro, apio, repollo y ya que esté frito todo y unas... unas balvitas Ajá Una salcita de balvitas y ya lo... ya que está cocido por este lado y luego lo que ya está cocido le echas la... la perdura arriba y así irá al cuadro Y así ya... ya así ya lo puede ir agarrado de ataque Ok Ok Ah bueno Perfecto Vinga ¡Vinga! VC Cómo